desde Rusia y las vacunas finalmente han llegado. Primera parte de la Ministra de Salud, Carla Bisotti, hablando esta mañana, apenas arribaba desde Rusia a Moscú. Y en un ratito la escuchamos a la Ministra, porque en este vuelo, Sergio, lo que decíamos es que estaban llegando un lote importante. De hecho, ella habló de que ya son 50 millones de dosis de vacunas contra el coronavirus las que han llegado a la República Argentina. Como decíamos, en este vuelo estamos llegando con 1.400.000 1.400.000 vacunas, 400.000 dosis. Desde Rusia, correcto. Exactamente, 400.000 que son del componente 1, 250.000 del componente 2, pero también varios litros del principio activo. 500 litros de la sustancia activa que van directo a la fabricación, al laboratorio local de Richmond. Esto lo dijo ante la prensa allí en el aeropuerto de Seiza, la Ministra apenas llegaba porque prácticamente bajó el avión y tuvo la comunicación con todos los periodistas que estaban allí en el lugar. Exactamente, bueno, para finales de esta semana se espera, y esto es lo que han prometido y ojalá así se cumpla, que el país reciba 300.000 dosis del componente 2 de Richmond y posiblemente para principios de la otra, cuando esté el control de calidad, otras 300.000. Es la vacuna tal vez más esperada. Por suerte se habilitó la combinación y muchas personas que ya habían superado ampliamente los tres meses se han podido vacunar con Moderna o con AstraZeneca combinando y completando sus esquemas. Vamos a escuchar la primera parte de la Ministra. Estamos llegando con el vuelo de Moscú con un número importante de dosis, 1.4 millones de dosis en total, entre 400.000 de componente 1, 250.000 de componente 2 y 500 litros de la sustancia activa, el granel, para 750.000 dosis que van directamente al laboratorio de Richmond para empezar la producción y continuar con esta cadena de producción y de control de calidad y liberación. Estamos también recibiendo en los próximos días para fin de esta semana 300.000 componente 2 de Richmond y principios de la otra, seguramente, cuando esté también el control de calidad, otras 300.000. Tenemos pendiente de recibir 2.2 millones de dosis de AstraZeneca entre fines de esta semana y principios de la próxima, del mes de agosto, y 2 llegadas más de Sinopharm, de alrededor de 768.000 y 680.000 dosis cada una también. Seguimos escalando, hasta ahora habíamos superado los 47 millones y medio de dosis, con esta cantidad de dosis estamos bien cerca de los 50 millones para seguir avanzando con la vacunación. Estamos con una predominancia muy importante, arriba del 80% de segundas dosis aplicadas en este mes, del total de las dosis aplicadas, llegando, superando los 12 millones de segundas dosis, con la expectativa de poder alcanzar esos 7 millones de dosis que dijo nuestro presidente a fin de agosto, y continuar y todavía escalar esa vacunación en septiembre y octubre para seguir avanzando con las segundas dosis y poder trabajar en esto que decíamos, que nuestro objetivo sea disminuir las hospitalizaciones y la mortalidad.